...dispuesta también a nuevas colaboraciones. Pues con honestidad, siendo fiel a mí misma, a mis deseos, a mi libertad personal y artística. Como dice la canción, hace rato tengo sed. Sigo teniendo mucha sed y mucha hambre también de saber, de conocer, mucha curiosidad. Y eso es lo que quizá me mantiene explorando, explorando nuevos ritmos, explorando nuevas fusiones, nuevos sonidos. Y sí, escribiendo, queriendo juntarme también con otra gente, hacer colaboraciones, que también siempre es como una inyección de energía a la carrera de uno mismo y a las ganas de seguir haciendo cosas también. Shakira, si algo se puede destacar es que tienes un público hermoso, un público que te apoya, que te ha apoyado en todo momento y que hoy es un público inmenso del que tendrás diferentes experiencias. ¿Cómo ha sido tu experiencia más memorable al poder interactuar con ellos precisamente, con tus fans, con quienes apoyan tus canciones, con quienes también te acompañan a través de las redes sociales y los tienes tan cerca? Cuéntanos alguna de ellas. Uno de los momentos que no olvido jamás es regresar a los escenarios después de que tuve el accidente de las cuerdas vocales, encontrarme con mi público y saber que estaban ahí esperándome. Fue tan emotivo. Siempre han estado ahí en los momentos más difíciles de mi vida, han estado ahí acompañándome, apoyándome, defendiéndome, protegiéndome. Creo que tengo los mejores fans del mundo. Estoy convencida de eso, no tengo ninguna duda. Pues aplaudimos eso y sí, nos sumamos a esos fans que admiran tu trabajo, que sin lugar a dudas reconocen la profesional de quilates que eres. Y gracias, gracias por ofrecernos esta entrevista, por permitirnos conocer un poco más detalles de esta gran producción, porque como lo decía, una producción muy ambiciosa al lado de Manuel Turizo y que hoy tenemos la oportunidad de disfrutar canción y video. Shakira, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más de Viva la Mañana y nos vamos con Andrea.